A P, 27 de junio de 2018, 8 y 25 desde que tomó las riendas de Alemania, Joaquim Loiu no solo le imprimió dinamismo a la selección sino que comenzó a cosechar triunfos a granel, incluida a la cuarta estrella en la camiseta tras la consagración en Brasil. Aunque varias de las figuras de ese cuarto título mundial no estaban ya activas para traerlas a Rusia, Alemania llegó con todas sus credenciales para defender el cetro. Además, tenía en la banca a Loiu, un entrenador sinónimo de éxitos. Sorprendentemente, Alemania cayó en la maldición de los campeones y se fue eliminada en primera ronda el miércoles tras su derrota por 2 a 1 ante Corea del Sur. Se convirtió en el cuarto monarca que no sobrevive a la etapa de grupos en los últimos cinco mundiales tal como pasó con Francia en 2002, Italia en 2010 y España en 2014. La debacle dejó la interrogante sobre cuál será el futuro de Loiu al frente del cuatro veces campeón mundial. Con la actitud caballerosa de muchos entrenadores tras un descalabro, Loiu se echó inmediatamente la culpa por el inesperado revés, aunque aclaró que las conclusiones finales y posibles decisiones sobre el futuro las dejará para después. Obviamente tengo que asumir la responsabilidad de lo sucedido, reconoció el técnico de 58 años. Necesito un par de horas para entender. No esperaba una derrota con Corea del Sur, estaba optimista, la desilusión es enorme para mí también, esperaré hasta mañana y habrá conversaciones. En realidad Alemania comenzó a dar serias alarmas de que su engranaje no andaba bien y de que algunos titulares parecían fuera de su mejor forma después de caer por 2 a 1 en su estreno ante México. Los alemanes se repusieron en el partido siguiente con un triunfo agónico contra los suecos, gracias a un gol de tiro libre, de pizarrón y convertido por Toni Kroos. En realidad, ese será el único recuerdo destacado de los cuádruples campeones en Rusia. Frente a Corea del Sur, Lo You recurrió a una combinación de veteranos y jóvenes, pero al igual que ante México, fue un equipo lento durante buena parte de la primera mitad y con escasas ideas ofensivas. Su motor en el mediocampo ofensivo, Mesut Uecil, no tuvo su mejor exhibición y sus habilitaciones al área terminaban en nada. Los cambios tampoco le rindieron frutos a Lo You esta vez, incluido el de Mario Gómez que no estuvo afinado ni contundente cuando se le presentó al menos una buena ocasión frente al arco. Merecíamos ser eliminados, aseguró Lo You. Manuel Neuer, figura en la portería en el campeonato alcanzado en Brasil y al que Lo You trajo a pesar de su prolongada inactividad tras una factura en un pie, declaró que es un día oscuro para el fútbol alemán. Son declaraciones que cuesta digerir si se toma en cuenta el historial de éxitos del entrenador, un exjugador que no llegó a formar parte de la selección de su país pero que comenzó a abrirse por lo derecho en lo técnico desde que fue sumado por Jürgen Klinsmann a su equipo en 2004. Tras el Mundial del 2006, donde la local Alemania quedó eliminada ante Italia en semifinales y tras la salida de Klinsmann, le llegó la oportunidad a Lo You que siguió tratando de cambiar las estructuras y la imagen del fútbol alemán. Cuatro años después, bajo la batuta de Lo You, Alemania volvió a quedarse en semis en Sudáfrica, pero alzó la copa en Brasil con un fútbol desenvuelto y diferente al rocoso que caracterizó a los germanos. No pudo coronarse monarca europeo, pero sumó la copa confederaciones del año pasado en Rusia. Antes de ese torneo, Lo You registraba como técnico estadísticas formidables 106 victorias en 160 partidos, 30 empates y 24 reveses. Pero tras la debacle en Rusia está por verse si el ciclo Lo You se ha cerrado.